Esta mañana recibimos a Miquel Otero, parlamentario de EH Bildu por Araba y responsable de Transición Energética de la Coalición. Señor Otero, ¿qué tal? Onguietorri. Hola. Estamos en el Palacio Europa recordando estos 10 años de Vitoria Gasteiz como Green Capital. ¿Cuáles son los retos de la Vitoria para los próximos 10 años e incluso del territorio? Pues sí, es verdad. La Green Capital es de alguna manera un label, una vitola, digamos, que se dio en su día a Gasteiz y que yo creo que todas las gasteizaras y las gasteizaras nos da, por una parte, un poco de orgullo y por otra parte ese plus de responsabilidad que conlleva ser una ciudad considerada verde. Creo que hay algunos aspectos en los que se ha avanzado bien, interesante, en cuestión de infraestructuras verdes o también se han dado muchos pasos en cuanto a movilidad urbana sostenible. Yo creo que ahora Gasteiz se enfrenta como a dos retos principales en los que tiene que haber claras mejoras si realmente queremos mantener esta etiqueta green. Por un lado yo creo que está la cuestión del abastecimiento energético. Yo creo que estamos en unas tasas de abastecimiento energético, de desarrollo de energías renovables que es muy pobre, muy pobre, muy pobre. Creo que no llegamos ni al 1%. Y por otra parte creo que también es importante pensar y repensar la cuestión de los residuos, la gestión de los residuos, el reciclaje, etcétera, en el que tenemos unas tasas muy bajas. Ser una green capital conlleva también responsabilidad en todos los aspectos de la transición energética y transición ecológica, dar pasos. Yo creo que ahí tenemos dos tareas a las que tenemos que poner un foco prioritario. Pues vamos a empezar esta entrevista hablando de energía porque en las últimas semanas la posición de su formación respecto a los parques eólicos ha dado mucho que hablar, concretamente a raíz del último proyecto que hemos conocido para el territorio. Son dos en Euskadi, uno instalado en Aramayo. ¿Ese cambio de postura a qué se debe? ¿Es un cálculo electoral? ¿Es porque el debate energético ya está aquí? ¿O porque hay verdaderas diferencias entre unos y otros proyectos? No podemos dar, por supuesto, que hay un cambio de postura. Porque yo creo que, estamos diciendo últimamente, que parece que no se nos hace mucho caso. En el caso de Araba, por ejemplo, tenemos puesta encima de la masa la propuesta Araba Cero Carbono, en la que se hace todo un plan de transición energética con un montón de medidas diferentes, un montón de propuestas, en las que se incluía también una repotenciación de los parques ya existentes. Incluso se hablaba de la necesidad de generar con eólica de tamaño grande una cantidad de megavatios, alrededor de 80 o así, para poder ir en unos números buenos en la transición energética. Ese plan está encima de la mesa hace año y medio y todavía nadie se nos ha acercado, ni el gobierno de la diputación, ni los partidos, a hablar un poco de este plan. En ese sentido, yo creo que hablar de giro o de novedad, no sé si tiene mucho sentido. En cualquier caso, lo que sí estamos diciendo es que sí hay un giro, no nuestro, pero hay un giro en los acontecimientos, en la medida en la que la empresa Noruega Stagcraft, que ha propuesto estos parques, ha puesto una novedad encima de la mesa. Ha dicho que, en contra o más allá del modelo que se estaba proponiendo encima de la mesa, que era que venía una empresa, ponía sus instalaciones y después vendía la energía al precio correspondiente que estuviera en el mercado, pues ellos lo que han hecho es decir, bueno, esto tiene que ser algo que tenga también un beneficio social y estamos dispuestos a, de alguna manera, compartir el proyecto. Compartir el proyecto desde el principio hasta el final, dando información de primeras desde la cercanía, pero no solo eso, sino también que están dispuestos a que se coparticipe en la propiedad a las entidades públicas, a las empresas del entorno, pero incluso también a la ciudadanía, ¿no? Estaríamos hablando de algo que va más allá de un proyecto público-privado, sino que pasaría a ser público-privado y comunitario también, donde cualquier persona que viva alrededor de estos parques podía tener una propiedad. En cualquier caso, aún habiendo esta novedad, lo que decimos es que todo el proceso está en unas fases incipientes y que se tienen que dar una serie de condiciones que todavía no están demostradas, ¿no? La viabilidad propia del proyecto, la viabilidad ambiental, la viabilidad de compatibilidad con la ordenación del territorio, y entonces ya veremos si todo eso se va cumpliendo. Puede ser una opción interesante. De momento lo que decimos es que es interesante explorar. Vamos a profundizar precisamente en esas cuestiones que usted pone en la mesa, porque en el Parlamento Vasco le hemos escuchado criticar algunos de los proyectos eólicos que se quieren instalar en Araba, entre otras cuestiones, ha dado muchos argumentos, pero uno de ellos es por las dimensiones de estos molinos, ¿no? De los molinos que hemos conocido hasta ahora que proyectaba Aiseindar. En el caso de Starcraft tienen la misma altura, 200 metros. Estos sí, estos otros no. ¿Cuál es la postura en este sentido? No sé si le convence más estos molinos que los que plantea Aiseindar, ¿o va más allá de todo esto? Bueno, el tamaño de los molinos es verdad que es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, y es verdad que tener unas máquinas que pueden tener 200 hasta 200 metros de altura, aunque todavía no se sabe la medida final, pero bueno, sí que es verdad que van a ser unas instalaciones grandes. Desde luego es un factor de preocupación, y para todos tiene que ser un factor de preocupación, entiendo, ¿no? Para las personas que viven alrededor de esos lugares, pero también para quienes pretenden desarrollar o quienes puedan participar en ese proyecto, porque eso tiene unas afecciones al paisaje, puede tener unas afecciones a la bifauna, etcétera, etcétera. No es el único aspecto. Quiero decir que los proyectos que vinieron de Aiseindar no solo venían con esas mismas máquinas, sino que además fueron propuestos, de los cuatro o cinco parques eólicos que fueron propuestos al principio, fueron propuestos en zonas de especial conservación o zonas de especial protección para las aves. Entonces, un tamaño de máquina con una zona en la que tienes aves que son objeto de conservación, pues la verdad es que las cosas son complicadas. En este proyecto hay dudas todavía, porque es cierto que estamos conociendo poco a poco los detalles. ¿Cuáles son las líneas rojas para IH Bildu para, digamos, no apoyar o no bendecir este proyecto que nos está presentando Statcraft para esta ubicación concreta? Bueno, yo creo que hay algunos pasos que se tienen que dar inevitablemente. Uno es la propia viabilidad ambiental del proyecto, el estudio de impacto ambiental. Yo no sé en qué punto está, pero desde luego todavía no está completo y no ha llegado. Entonces, hay que analizar eso, hay que verlo bien, a ver qué tipo de afección tiene desde un punto de vista medioambiental. Creemos también, y esto es urgente ya, que las ubicaciones definitivas que se propongan tienen que ser compatibles con la planificación territorial-sectorial. Es decir, estamos esperando el PTS de las energías renovables, que está alargándose, está internizándose, y esto hay que ponerlo encima de la mesa ya. Es decir, estos proyectos no se pueden empezar a ejecutar, no se pueden empezar a poner esas máquinas sin que tengamos ordenado el territorio. Y para mí, otra de las cuestiones importantes es que haya una posibilidad, o esa posibilidad de que haya un control, una participación pública en el proyecto, es decir, que sea un proyecto compartido en el que haya unas ventajas evidentes y palpables también en los precios energéticos, pero más allá, incluso en la propia propiedad del proyecto, y que haya un proceso también de participación social, una deliberación de alguna manera también de los pueblos a los que llegan. ¿Esta empresa se ha puesto ya en contacto con algunos de los municipios donde tiene intención de colocar estos proyectos? ¿Se ha puesto ya en contacto? ¿Sabemos cuándo podrían empezar a resolver estas dudas que usted está planteando? Bueno, sí, de hecho está en contacto con los municipios en los que se va a instalar, hasta donde me consta, o por lo menos en aquellos que están gobernados por la Escuela de Ría Bildu, desde hace bastante, y las reuniones últimamente se están repitiendo. La cuestión es que, de momento, la información que se tiene no es definitiva, es decir, todavía no es definitivo tampoco ese nuevo modelo que están proponiendo las personas que representan a Stackcraft, y entonces, pues hay cosas que todavía, todo no se puede responder todavía, pero sí, el contacto es más o menos fluido, vamos a decir, y la empresa está informando puntualmente de los pasos que está dando y de aquellas intenciones de próximos pasos que tiene. Y con todas estas dudas que hay sobre la mesa y que la empresa tendrá que resolver en los próximos meses, ¿considera que EH Bildu se ha apresurado en bendecir este proyecto sin tener todas las incógnitas resueltas? No sé bien qué es bendecir. Bendecir qué es, quiero decir que yo, por lo menos, lo que he dicho, lo que estamos diciendo es que el modelo que se propone es interesante y que merece la pena explorar ese modelo. Bendecir el proyecto se bendecirá, en su caso, cuando todas estas dudas de las que te estoy hablando se vayan despejando, es un momento precipitado para empezar a hacer bendiciones, diría yo. Respecto a los otros proyectos que tenemos en el territorio, La Braza y Azaceta, ¿va a cambiar algo la postura de EH Bildu en estos dos parques? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Azaceta, el diputado general ya dijo el lunes aquí en Radio Editoria que, bueno, pues todo aquello que los informes señalaban como efectos negativos son perfectamente subsanables. Bueno, veremos a ver en qué queda. De momento, en Azaceta lo que tenemos es un informe de diputación explicando que eso es un corredor ecológico y que podría tener efectos ambientales graves e irreversibles. Ya veremos si es subsanable o no. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ante las novedades que se están dando con los proyectos de Starcraft en este caso, es verdad que ya es un poco más complicado aceptar cualquier tipo de proyecto proyectado de cualquier manera. Sería un poco raro que se desarrollaran parques con diferentes mentalidades o diferentes esquemas donde en unos puede haber un beneficio social más o menos palpable y en los otros lo que hay es un beneficio básicamente empresarial a costa de las afecciones que estos, como todos los parques, tienen. Ya veremos. Pero en cualquier caso, diría que todavía tenemos tiempo de analizar todos aquellos pasos que se vayan dando en todos los proyectos. El impacto medioambiental será esa línea roja que no se deba cruzar. Sí, evidentemente. Ese es uno de los principales, por lo menos. Otras de las cuestiones, hemos hablado de esta empresa, es una empresa pública noruega. ¿Por qué está así el EVE, que también tiene participación pública? Bueno, yo creo que el EVE tiene que hacer una reflexión profunda y tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Quiero decir que el EVE ahora mismo no es una empresa dedicada a las energías renovables, el EVE es una empresa de gas, básicamente. Quiero decir, más del 90% de la electricidad que producen las instalaciones que tiene el EVE en propiedad, producen electricidad con energías fósiles. Entonces, veremos el EVE. Nosotros creemos que el EVE tiene que estar en todos estos proyectos, no tenemos ninguna duda. Pero tiene que estar con una vocación de permanencia. Lo que no puede ser, según nuestro entender, es que pase como con los parques que ya están en marcha, que el EVE estuvo al 50% en los proyectos de Eólicas Euskadi, que se llamaba en aquel momento, y después se los vendiera a Iberdrola, para que Iberdrola se quedara con la propiedad de los parques y con los beneficios que dan los parques. El EVE, para nosotros, tiene que cambiar, tiene que centrarse en las energías renovables y a partir de ahí, por supuesto, el EVE tiene que cumplir una función social también en la generación de energía, una responsabilidad en que la generación de esa energía sea renovable y que también se pueda canalizar a través del EVE, por ejemplo, otros precios a la ciudadanía o que sirva para pelear contra la pobreza energética que tanto está aumentando en estos momentos. Una última cuestión ya sobre los parques eólicos y nos centramos en más cuestiones relacionadas con el debate energético. El último comunicado de Araba Comendía-Casque hacía referencia directa a su partido. Le voy a leer textualmente. El modelo que nos siguen proponiendo ahora desde la dirección de H. Bildu no responde a la preservación de estos espacios naturales y sigue estando en manos de empresas transnacionales energéticas. ¿Qué le puede decir usted a la plataforma? Bueno, es una opinión legítima. Yo creo que la plataforma está centrada en que no haya molinos en los montes y entiendo que esa es una opción. Nosotros aquí diríamos varias cosas. Primero, en cuanto a para quién va a ser el beneficio, yo creo que precisamente en este modelo eso está en cuestión. Si al final hay una participación pública y comunitaria de un 80%, creo que sería muy complicado decir que estos proyectos son para beneficio de una multinacional extranjera cuando los beneficios serían para todos. Pero yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión, incluso desde un punto de vista ecologista. Cada vez tenemos que acelerar más en el abandono de los combustibles fósiles, cada vez que tenemos que acelerar más en el desarrollo de las energías renovables y efectivamente a todos los que estamos preocupados por las cuestiones ambientales y energéticas pues nos gustan los modelos en los que las escalas son más pequeñas, la energía se produce y se consume desde una proximidad, se es mucho más respetuoso o cuidadoso con el medio ambiente cercano. Todo eso es verdad. Lo que pasa es que también es verdad que con los números en la mano ese tipo de escalas y ese tipo de opciones nos dejarían unas tasas de autoabastecimiento muy pequeñas. Entonces yo creo que hay que combinar el desarrollo acelerado de esas escalas más amigables. Vamos a decir que tenemos que poner mucha fuerza ahí y de hecho en alguna medida se está poniendo con otro tipo de proyectos, comunidades energéticas, autoconsumos, etcétera, pero también tenemos que saber que va a haber que desarrollar otras escalas. Eso sí, siempre fijando los contornos, fijando las condiciones y haciendo las cosas con cuidado. Y en el horizonte tenemos ese plan territorial sectorial de energías renovables que el Carrequín Podemos, EH Bildu y PP coinciden en la necesidad de implantarlo, que se despliegue para que las renovables lleguen a Euskadi. Hace más de un año ese plan estaba en su primera fase de elaboración. ¿Qué pasa con ese documento? ¿Cuándo puede estar cerrado? ¿Dónde están los escollis? Porque ayer también vimos en el Parlamento otra nueva votación donde la coalición de gobierno volvió a rechazar parte de este documento. Sí, a ver, yo diría, no es que sean quienes votamos ayer a favor, los que estamos a favor del plan territorial sectorial de energías renovables, a favor del PTS renovables estamos todos. Pero con diferentes posicionamientos. Sí, o con diferentes prisas vamos a decir. Aquí hay un problema y es que al gobierno le ha pillado el toro. Es decir, esto de la necesidad de elaboración de un plan territorial sectorial de energías renovables fue una propuesta, una enmienda de Euskadi Ría Bildu a la ley de sostenibilidad energética que se aprobó en el 2019. Ahí se decía, en dos años el gobierno tiene que traer el plan territorial sectorial. ¿Qué ha pasado? Que desde febrero de 2019 hasta hoy no han pasado dos, sino han pasado tres años y medio. Y todavía está tardando más y más. Y el último cronograma de la consejera Tapia nos decía que el plan llegará en agosto de 2023, pero es que incluso las últimas noticias nos están diciendo que incluso se puede atrasar a 2024. Ante eso, ¿qué es lo que decimos? Pues que mientras viene ese plan territorial sectorial, que en principio estaría abocado a ordenar el territorio para la implantación de energías renovables, pues mientras tanto se apruebe un decreto en el que más o menos pues aquellos preceptos que van a venir, aquellas zonas de exclusión que deberían venir en el plan territorial, pues se puedan implementar de facto, porque de facto tenemos ya varias decenas de proyectos renovables de gran escala en nuestro territorio. Entonces, no entendemos cómo en vez de reconocer que se ha pillado el toro al gobierno y que vamos a buscar una solución provisional, se niegan en redondo y nos remiten a ese plan que se le está atrasando de una manera ya incomprensible. Vamos a avanzar en otras cuestiones porque tenemos apenas cinco minutos y quiero preguntarle más cosas a margen de la energía. Escuchó la entrevista de su ex compañera Miren Larrión el otro día en Euskadi Ratia. No sé qué sensaciones le queda atrás el testimonio que ofreció en esta casa. Sí, sí la escuché, cómo no. Bueno, pues es evidente que ha pasado una travesía en el desierto, según su propio testimonio, que ha sido duro para ella, y que ahora está mejor. Yo creo que eso es una buena noticia, que se vaya saliendo de una situación así tan complicada. Y yo por mi parte lo suyo es que en esta nueva etapa que le toca vivir, su incorporación a la universidad, etcétera, pues le vaya lo mejor posible. Pero bueno, también que se habla poco porque en esta historia se centra mucho en el foco en Miren y bueno, pues era la persona pública, pero también alrededor de todos aquellos acontecimientos, pues también hubo una persona que fue víctima de todo aquello. Y yo también quiero tener un recuerdo, pues porque, un recuerdo cariñoso como no, porque claro, cada vez que se remueve este tema, pues bueno, aquellos acontecimientos, bueno, pues fueron traumáticos para más personas también. Estamos encarando un curso marcado por las elecciones municipales y forales. Vamos conociendo ya todas las candidaturas, ¿no? Sobre todo las de EH Bildu, que ha avanzado mucho en este terreno. Por cierto, ¿cómo va a quedar el grupo parlamentario de ustedes? Una vez que sabemos que Mayalen Iriarte puede ser la candidata a diputada general de Guipuzco, no sé si va a mantener su posición ahí en el Parlamento o cómo son los próximos meses en el grupo. Eso lo sabe ella. El Parlamento, en términos futbolísticos, sería ahora una buena cantera para las próximas elecciones municipales, porque es verdad que no es Mayalen Iriarte, por supuesto, y ha sido noticia, una noticia buena, buenísima para los guipuzconos y los guipuzcanas, pero también para los vizcaínos con Iker Casanova o también para los gastistarras con Unai Fernández de Betoño. Y bueno, es verdad que se nos van piezas importantes y hay que recomponer. Afortunadamente, pues la lista de espera o la gente que va a entrar también es gente completamente cualificada, ¿no? Yo no te puedo decir ahora cómo va a ser o cómo va a ser la secuencia. A mí me gustaría que todas estas personas que van a optar a otros puestos que van a intentar ser diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, que ahora están en el Parlamento, pues sigan como mínimo hasta las elecciones de mayo, porque están ahora mismo desarrollando una labor que es importantísima, ¿no? Y a partir de ahí, pues tocará recomponer. Hemos en prensa hoy que el TAP no llevará mercancías, no va a llevarlas en el enlace con Burgos. ¿Qué va a suponer esto finalmente? Bueno, pues supone la confirmación una vez más de aquello que se sabía desde hace más de 30 años y nos mintieron una y otra vez, porque nos dijeron que el tren de alta velocidad era para personas y mercancías, incluso que la parte más importante era que llevara mercancías y que se sacaran camiones de las carreteras. Y yo recuerdo discusiones con la consejera Tapia en la que ella me decía, no, pues las mercancías van a montar y van a ir a Algeciras y van a ir a Valencia y van a ir a todos los... Pues no, no van a ir. No van a ir. Es la confirmación de una mentira que se ha sostenido durante un montón de tiempo para justificar un montón de gasto en una infraestructura que se está demostrando que no va a tener ese beneficio social que estaba prometido. Más allá de eso, pues no sé, blanco y botella. Otras cuestiones. La semana pasada en el Parlamento Vasco tuve ese Pleno de Política General. El Endacari hablaba de ensanchar acuerdos en diferentes materias. En educación ya hay un pacto educativo. Hemos conocido también parte del borrador de esa ley. ¿Peligra el apoyo de Euskal Herria Bildu a esa futura ley? ¿Dónde ven los peros de lo que nos ha presentado el Gobierno y dónde ven los pros, los puntos de anexo? En la ley de educación, dice, hay diferentes cuestiones que nos preocupan, pero queremos actuar con responsabilidad, estamos actuando con responsabilidad. No queremos hacer del debate educativo un debate mediático. Tenemos los foros correspondientes en los que vamos limando y puliendo las asperezas que podamos tener. Y como entendemos que es una cuestión central para el futuro de este país, el modelo educativo que va a tener, vamos a seguir trabajando, poniendo toda nuestra voluntad y sin hacer de esto ni una disputa partidista, ni una disputa de cara a las elecciones, ni un circo mediático. Vamos a trabajar desde la máxima responsabilidad. Miquel Otero, parlamentario de Euskal Herria Bildu y responsable de la formación en Transición Energética. Esquer Casco, Urekin y Satiagatik. Euronaysan. Vale, suey. Cam fate.